Bienvenidos a Loman Avícola México, la nueva empresa proveedora de pollitas para el productor mexicano. Loman Avícola de México, después de unos años de trabajo intenso, finalmente se ha establecido en el estado de Colima, con unas nuevas y modernas instalaciones avícolas a la vanguardia de la tecnología. Hace un par de años inició este proyecto. La idea es poder tener nosotros aves que puedan desarrollar todo su potencial genético en una zona libre como lo es el estado de Colima, y que podamos darle a nuestros clientes una pollita con ese alto potencial que sea capaz de desarrollarlo. Las instalaciones de Loman Avícola de México son actualmente las más modernas y preparadas para asegurar una pollita de calidad con todas las garantías sanitarias que el mercado mexicano demanda. Disponemos de tres granjas de reproductoras con una capacidad total de 90.000 aves, que garantizan una producción de entre 7 y 8 millones de pollitas anuales. Nuestras granjas de reproductoras ligeras están situadas en tres municipios alrededor de la ciudad de Colima, con capacidad de 30.000 aves cada una. Las casetas son cerradas de ambiente controlado y totalmente automatizadas con enfriamiento por pared húmeda y ventilación túnel, trampas de luz para el control de entrada de iluminación natural y recolección automática de huevo con empacador. Cuentan con cuarto frío con capacidad de almacenamiento hasta por 7 días antes de ser enviados a la incubadora, asegurando la viabilidad del embrión. La gallina reproductora Loman es una gallina con mucho potencial genético, tenemos una excelente calidad de huevo, un excelente peso de huevo y ella misma nos ayuda con sus consumos, no tenemos ningún problema para lograr los consumos de pienso, es muy noble, es muy pacífica, no sufre de estrés como otras especies con las que hemos trabajado. Estas instalaciones disponen de medidas de bioseguridad por encima de los requerimientos oficiales y sobre todo un equipo humano capacitado y comprometido en ello. Prohibimos la entrada a todo personal ajena a las instalaciones, nuestro equipo, nuestro personal está capacitado en las normas de bioseguridad desde el momento en el que ingresan a trabajar con nosotros y se les capacita constantemente en ello. La incubadora de Loman avícola de México tiene una capacidad de incubar de entre 7 y 8 millones de pollitas por año en su primera fase. En este momento Loman avícola tenemos en total tres granjas de producción, una de ellas ya está en funcionamiento al 100%, la segunda está en periodo de construcción y en la tercera tenemos ahora lo que son las bases para tener un total de 90 mil reproductoras que sean capaces de abastecer las necesidades de nuestros clientes. Además de tener esta planta incubadora para capacidad de 7 millones de pollitos al año en la primera etapa y estaremos preparados para una segunda fase que nos dará 12 millones de pollitas al año. Les invitamos a visitar nuestras modernas instalaciones siguiendo el camino que hace el huevo fértil desde que llega de la granja de reproductoras. Una vez el huevo es recibido en el muelle de descarga, se lleva al cuarto de desinfección, donde todos los huevos fértiles son tratados minimizando la carga microbiana sobre el cascarón del huevo. El huevo pasa inmediatamente al cuarto frío de almacenamiento con ambiente controlado. Este es nuestro cuarto frío, donde almacenamos nuestro huevo directamente de granjas. Ya lo tenemos aquí en nuestro carro de incubadoras, tenemos nosotros 6 carriles donde ponemos el huevo y cuando cumple más de 7 días le ponemos un volteo automático para que simule el movimiento que hace en una incubadora. Nuestro cuarto frío maneja una temperatura de 15 a 18 grados, dependiendo de la edad de huevo y el tiempo que lo vayamos a mantener en inventario. Esta es nuestra restor o máquina de perincubación, donde metemos todo nuestro huevo cuando va a pasar más de 6 días de almacén, donde damos una temperatura óptima para el desarrollo celular del embrión y tener una afectación de una mortalidad temprana mucho menor a la que debería tener por un huevo inventariado. Las modernas incubadoras de Loma Navícola de México están compuestas de 6 máquinas con capacidad de incubar 130.000 huevos y 6 máquinas con capacidad de 65.000 huevos, permitiendo flexibilizar la incubación según las necesidades de cada cliente. Contamos con el sistema más novedoso de la marca Peter Sein, somos una empresa y una incubadora que cuida todos los rasgos o todos los aspectos de bioseguridad. Nosotros actualmente contamos con 12 incubadoras, 6 de 24 carros y 6 de 12 carros. Nuestra capacidad de producción a la semana son aproximadamente de 180.000 pollitas. Esta es nuestra interfaz de nuestra incubadora. Aquí nosotros tenemos nuestros signos vitales que es nuestra temperatura de huevo, nuestra pérdida de humedad, nivel de CO2, porcentaje de ventilación, nivel de humedad y nuestra temperatura de aire. Aquí tenemos nuestro indicador que nos dice cuánto tiempo lleva incubado. Esta máquina actualmente tiene 17 días con 22 horas y 45 minutos. Actualmente nuestra incubadora está situada en la ciudad de Colima, una zona libre de influenza. Tenemos equipos de primera tecnología donde nuestra incubadora está hecha para que la bioseguridad se lleve a cabo al 100%. Estas máquinas incubadoras están dotadas de tecnología de vanguardia. La máquina incubadora se regula automáticamente según la pérdida de humedad, así como el nivel de CO2 durante las diferentes etapas del periodo de incubación. Después de 18 días, los huevos son transferidos automáticamente a las charolas de nacedoras. Previamente, los huevos se someten a un proceso automático de selección y miraje, retirando los huevos infértiles que interferirían para una adecuada ventana de nacimiento, evitando que las pollitas se ensucien y mojen durante la eclosión. Aquí nuestro huevo pasa por abajo del escáner y la máquina automáticamente detecta lo que viene siendo el huevo que viene infértil. Lo toma con un chupón, lo succiona y aquí en esta bandeja lo descarta. Nosotros lo seleccionamos para pasarlo al cuarto de refrigeración. Las nacedoras están provistas del innovador sistema Synchro Hatch, que mediante sonidos detecta el picado del cascarón y permite concentrar la ventana de nacimiento. Este sistema es importante para asegurar la uniformidad y calidad de la pollita de un día. Bueno, aquí tenemos nuestro nacedor, tenemos la máquina que el día de hoy está a punto de ser cosechada, tenemos nuestra temperatura de aire, nuestra humedad, nuestro porcentaje de ventilación y nuestro nivel de CO2. Ahorita la máquina ya puede ser preparada para ser cosechada. Dentro de él tenemos nuestro pollito a punto de ser procesado, está listo para pasar al área de cosecha, después a nuestra área de sexado y para finalizar nuestra área de vacuna. Con la implementación de este proyecto, Loman Avicola de México puede asegurar una producción semanal media de 160.000 pollitas y una producción pico de 200.000 pollitas por semana. En este proyecto que ustedes podrán observar, tenemos ya la capacidad de suministrar entre 100.000 y 120.000 pollitas de un día de edad en un solo día. Esto nos da una capacidad amplia. Estamos trabajando, como siempre, dentro de la empresa en la mejora continua. Una de las mejoras continuas será el servicio post-venta. El servicio post-venta, como lo necesita la línea, pues estará enmarcado sobre todo en servicios veterinarios, servicios nutricionales, laboratorios de diagnóstico y más apoyos hacia los manejos, y servicios que son importantes para tener la rentabilidad y la productividad que esta línea debe de tener. Con este proyecto, Loman Avicola de México pretende situarse como colaborador privilegiado de los productores mexicanos. Loman Avicola de México, el proveedor solvente y confiable para su negocio. Loman Avicola de México, el proveedor solvente y confiable para su negocio.